Están saludando a todos mis amigos y a mi canal en YouTube, Mundo de Conocimiento a tu alcance En el día de hoy vamos a diagnosticar una Nissan X-Safe motor T30 ¿Cuál es la falla de este vehículo? Pues llegan a nuestras instalaciones que no hay encendido, que está fallando y pues recorriremos a montar el escáner, a diagnosticarla con lo que tienen que hacer ustedes primeramente cuando llegan los vehículos y entramos a la parte motor y nos encontramos con una sorpresa Tenemos un vehículo que tiene sistema GNV de gas Recuerden toda la instalación, la temperatura, cómo funcionan estos vehículos que va alterando todo el sistema Entonces corregimos parte de instalación, revisamos y nos encontramos nuevamente con el hidrógeno vehicular Hidrógeno vehicular Nuevamente con los tubos Ya estos son, no sé, de pasta también nuevamente unos artefactos que venden en el mercado y pues las personas en su desconocimiento los hacen instalar Y miren la sorpresa que nos encontramos en esta instalación Recuerden que esto es nada más que un artefacto que genera un corto internamente entre masa y corriente No tiene más nada tecnología, ni celdas, ni nada de eso Eso es puro cuento Eso lo podemos ver en otros equipos que sí han funcionado y han demostrado pero con otra tecnología, no con esto Aparte de eso, mira dónde funciona el sistema Una masa directa Esto es un voltaje directo Esto se debe consumir como unos 80 amperios Pero mire dónde lo pegaron O sea, esto no es cuento señores No permitan esto en sus vehículos Se pegan de la bobina de inicio De los 12 voltios de la bobina de inicio Directo O sea, esto Ni tan siquiera a este le colocaron un switch O algo por el estilo para hacerlo funcionar No, este en el momento en que el vehículo daba encendido Directamente trabajaba con la bobina Entonces, este pistón Ya presentó fallas Porque obviamente le quitan amperes a la bobina Esta bobina dejó de funcionar este puesto Aparte de eso, tiene gas Entonces ya pueden imaginar los daños que se ocasionaron Internamente en este pistón En lo que es el tema de válvulas y desgaste ¿Sí? Porque no contentos con el sistema GNV Le instalan un sistema de hidrógeno vehicular Muy arcaico el artefacto No funciona Aparte de eso, cómo se les ocurre pegar Estos 80 amperios que se consume esto a esta bobina Este vehículo siempre va a estar fallando Generó todo el daño Acá en este lado Entonces, Nissan X6T30 Fallas por sistemas de hidrógeno vehicular Y sistema de gas Principalmente su daño lo degeneró El artefacto, este que vemos acá Directo, sin switches Pues ya tocaría investigar más sobre el tema Pero sí hay temas de hidrógeno vehicular Que funcionan Pero son muy diferentes a estos tarros de PVC Con un sistema interno Que dos barras de acero Que generan un corto entre sí Eso sería todo para el día de hoy Entonces falla en sistema de motor Falla de encendido Por artefactos o utensilios Mal instalados Mal diseñados El cual pues le mienten a las personas El cual ahora está en sin